Llevamos ya tiempo afrontándolo, porque llevamos yo y yo personalmente desde el piloto, luego el proceso de casting de la presentadora, de los candidatos, luego ya grabar el programa y hemos grabado bastantes, pues ya lo tenemos bastante y está ya digiriéndose, pero ahora falta la prueba final que es la audiencia y ver a la gente cómo lo recibe, hasta que no llegue el martes por la mañana y veamos las audiencias, pues estaremos un poco nerviosos la verdad. Cuéntanos cómo gestionas un programa de emociones, han dicho que te han elegido a ti por muchas razones, pero por espontánea y porque sabes manejarte muy bien en esto. La verdad es que yo tengo un papel más de presentadora, que tengo que estar un poco en mi sitio y la que hace que todo, pues el hilo conductor entre una cosa y otra, pero tampoco me dejan mucho margen a mí de opinar y de, yo creo que luego poco a poco iré yo ganando terrenito, porque me cuesta estar ahí solo de moderadora, ¿no? Es cierto que la salsa del programa la ponen, sobre todo los invitados y sobre todo los coach, y yo estoy un poco así en el papel de, bueno, pues vamos a publicitar, vamos a conocer tal, pero me emociona cada una de las historias, o sea, es muy guay. Yo estoy muy contenta de hacer un programa así. ¿En un programa de este tipo te das cuenta de lo importante que es el físico y sobre todo de la suerte que tienes tú? Bueno, yo tengo suerte de que me maquillan así y me peinen aquí así, porque si no, cuando yo salgo, si saliera como vengo de casa, no tengo nada que ver. Pero no necesitarías un cambio. No, pero lo que veo muchas veces, el 90% yo creo que de la gente que viene aquí es un programa de entorno, un programa de que no se ha podido cuidar porque ha tenido problemas con los hijos o porque resulta que su marido le ha sido infiel y su autoestima estaba destruida, o resulta que se han reído de clase siempre y nunca han sacado, han sabido arrancarse ese complejo y que cuando yo creo que aquí le dan seguridad, porque le miman, le cuidan y además a mí me encanta porque los cambios no son del taconazo, el maquillaje, el pelazo. A veces vienen más arreglados cuando vienen a hacerla, cuando vienen por la pasarela con el minuto de tiempo para que le hagan el cambio y cuando sale el cambio vienen con zapato plano, con pantalón, con tal, pero es que encaja en su forma de ser, en sus... es difícil de explicar, esto es difícil de explicar porque cuando hablas de emociones es difícil de... es como decir, cuéntame cuando estás enamorada, qué te pasa por... pues qué sientes, pues yo qué sé, tienes que sentirlo para saberlo, ¿no? Me enrollo muchísimo. Luego para editar esto... Marta, ¿cuando eras jovenita tenías algún tipo de complejo que te hubieses cambiado en ese momento? No, yo nunca he sido una chica guapa, ni de las más guapas del instituto, ni de la clase, ni de la que más ligaba. Yo era muy líder de mandamás, de que yo era la que organizaba, la que manejaba, ¿sabes? Pero tema guapa y el pibón nunca, jamás. ¿Eras más la lista? No, mi lista es mi hermana. No, yo era la tremenda, la que organizaba todo y hacía las fiestas y no sé qué, y la más graciosa y tal, de forma de ser, pero... Pero cuando yo luego empecé a trabajar en televisión es cuando me he empezado a cuidar, a ir a la ortodoncia, a la dieta, el pelo tal... y me he ido mejorando con la edad. Y luego, como tengo mi forma de ser, que eso es lo que luego al final, paligar es lo más importante, pues al final tenía muy buena media. Pero yo no tengo... además no tengo un cuerpo de modelo, ni tampoco me obsesiona al estar extremadamente con el tipazo y tal, o sea, no sé, yo no tengo consideración de... ¿Que he cambiado? Sí, que me lío. No, bueno, que sí, ahí tenías algún complejillo, pero también de jovencita, o sea, había algo que dijera... Bueno, yo de pequeña era horroroso, porque tenía la cara súper... y ahora tengo mofletes todavía, pero tenía la cara súper, súper, súper rellenita, ¿no? Y yo todas las fotos desde los 14 hasta los 17 estoy así, como la vaquerizo. Y entonces estaba siempre con la boca así y ahora por eso me da mucha rabia que me dicen que si me he operado, que tal, que no me he hecho nada en la cara, lo que pasa es que me he hecho mayor, se te queda más pequeña, más, ¿no? Más chupada y la boca también hace que cambie toda la cara, ¿no? Pero digo, ojalá, a mí me encanta, le hacen una lipo así y viene el pómulo, pero no, no, no me he hecho nada. ¿En los programas que lleváis grabados hay algún truquillo de belleza que hayas aprendido que digas, este me lo quedo para mí? No, no, de momento no. Marta, ¿qué simboliza la pasarela inicial a cuando luego salen ya cambiados? Pues la primera es muy complicada para ellos porque nunca han estado en un plató, es una pasarela móvil, tienen un minuto para explicar su historia y convencer al jurado, tienen todo el público mirándoles. Yo, de cierta manera, muchas veces me siento intimidada cuando tenemos que grabar, porque todavía estamos arrancando, ¿no? Y todo el público y todo, que mira que estoy usando hacer teatro, pero aún así, claro, todo el mundo te está mirando, ¿no? Pues imagínate a estas personas que nunca han estado en un plató y nunca han estado al centro de atención de esa manera. Pero es que luego, cuando salen transformados, es que, y es lo que decíamos antes en la rueda de prensa, que ellos cambian de luz, de energía, de manera de andar, de moverse, de hablar, es espectacular. ¿Qué le va a ofrecer, cámbiame, a la audiencia? Porque antes contabas muy bien que a más de uno se le va a quemar la comida y que, con todos los problemas que hay, la crisis y demás, vuestro programa va a ser un soplo de aire fresco. Sí, yo creo que además lo más, lo que yo más destacaría es que no creo que haya nadie que esté viendo el programa y que no esté sonriendo, sobre todo en el final. Luego te puedes emocionar más, te puedes expresar la otra manera. Pero una sonrisa sí, porque siempre acaba de una manera positiva, feliz. Ves a alguien que necesitaba una ayuda y que se la hemos dado. Y yo creo que eso es muy positivo. ¿Crees que nos hace falta reír? Pues sí, yo creo que nos hace falta, sobre todo, muchas veces pararte un poco en tu vida con todo el lío que llevábamos y tal, cuidarte, mimarte y, sobre todo, pensar en positivo y dejarte mimar y querer. Y este programa está para eso.